Buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de este curso. Bien, en esta ocasión vamos a tratar algo diferente con respecto a lo que es mantenimiento de cómputo. Primero vamos a ingresar por respecto aquí al navegador de turros que tengamos para poder interactuar con él. ¿Correcto? Bien, entonces lo que vamos primero a revisar es ingresar aquí, buscar el siguiente programa. Sí, son varios programas que existen. Vamos a comenzar con este de aquí, que es VirtualBox. Buscamos la aplicación que nos va a llevar justamente a esta ventana que vamos nosotros a encontrar, a localizar aquí. ¿De acuerdo? VirtualBox. Tenemos Oracle, que es justamente la empresa encargada de gestionar este software. Entramos aquí, a VirtualBox. ¿Ok? Me da un pequeño percance. A ver, intentaré cargar de nuevo. Vamos a retroceder. ¿Qué percance tan extraño? A ver. Descargas. A ver, por aquí sí me carga la página sin ningún problema, sin ningún percance. A ver, vamos a ver. Sí, parece que aquí sí, todo ok. No hay ningún percance técnico con respecto a ello. Ok, vamos a ver qué pasó. VirtualBox. A ver, hasta que se demora en cargar esto. Vamos a ver. Es la página, es el navegador. Voy con otro navegador. A ver, a descartar qué posibilidad o qué puede ser. ¿Ok? Bien. Se da mi cuenta. Listo. Igualmente. Y acá. Sí, acá sí cargó. Ok. ¿Ok? VirtualBox. Igual, ok. VirtualBox. La página oficial, que debería de cargar sin ningún problema. A ver, vamos a ver qué percance hubo aquí. A ver, dejo este segundo plano y acá está, ¿no? VirtualBox. Descarga es VirtualBox. Anticlip. Traducir a español. Por si queremos entender algún contexto que no esté claro. Listo. Tenemos aquí, ¿no? Paquetes de VirtualBox. Para host o computadoras de Windows. ¿De acuerdo? Vamos a descargar aquí. Esta opción. Llegamos. Y automáticamente lo va a descargar de modo gratuito. ¿Ok? Ahí está. Está descargando. Listo. Entonces. Salimos un mensaje. Mantener archivo no verificado. ¿De acuerdo? Cierro la página. Busco justamente el lugar que se ha descargado. Aquí. Descargas. Lo voy a mover al escritorio. Procedo a cerrar la ventana. A cerrar esto. A cerrar lo otro. Y aquí por defecto. Cargó la página. ¿Sí? Era un problemita. Parece que con mi navegador. Pero bien. Aquí lo cargó. Lo voy a volver a cargar. Para mostrarles. Aquí cargó por defecto el HTML. No cargó el CSS. ¿Ok? Y hasta ahora sí cargó todo. Y como vemos. Lo primero que me envía en VirtualBox es la descarga. ¿No? Versión de VirtualBox 6.1. Que es lo mismo a lo que he realizado. De acuerdo. Cierro esto de aquí. Me quedo con lo que es el VirtualBox. ¿Ok? Doble clic. Y aquí está. ¿Ok? VirtualBox. Versión 6.1.26. Ok. Da la bienvenida. Bienvenidos ahora a Call. Bien. VirtualBox. Versión 6.1.26. El ejecutable. O el instalador. ¿De acuerdo? Bien. Procedo a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Listo. Ahora. Antes de comenzar. Vamos a hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a ir aquí. Nuevamente. Vamos a buscar VirtualBox. Pero en este caso. Vamos a buscar las. Versiones. ¿Ok? Versiones. Listo. Por aquí. ¿Cuáles son las versiones? Versiones anteriores. Versiones VirtualBox. Ok. Máquines virtuales. Versiones más recientes. A ver. Por aquí. Vamos a apoyar desde Wikipedia. Acá está. ¿No? VirtualBox. Es un software. Para virtualizaciones. Justamente lo que vamos a hacer. Pertenece. O. O. Oracle Corporation. Un poco la historia. Referencias. Gracias. Primero. Quería. Las. Interimadas versiones. Aquí no me las está mostrando. Para que así. Me muestro la última versión. Yo quería mostrarles justamente las versiones. A ver. Vamos a ir buscando. Vamos a ver por aquí. Más que todo esto se enfoca. La verdad. Por aquí. Poderme la descarga. Lo cual ya. Lo concebí. Quiero ahora compartir con usted. Exacto. Esto. Aquí está. Aquí nos muestra. ¿De acuerdo? La acción es de VirtualBox. Tenemos una galería muy amplia. La intención. No es descargar. ¿Sí? Es postarles básicamente. Todas las versiones que tiene VirtualBox. ¿Ok? Listo. Esta información va a ser útil. Voy a copiar. Voy a cerrar este navegador. Voy a irme a mi otro navegador. Para compartir aquí también un tip. Miren. Si ustedes usan el navegador. Que quiera. Ustedes. Su preferencia. Siempre va a tener la opción para añadir al marcador. Como podemos visualizar aquí. ¿De acuerdo? Yo lo guardo por ejemplo. En esta pestañita. Dentro de mi grupo llamado Linux. Aquí lo guardo. ¿Ok? Listo. Ya está. Ok. Esto también lo comparto con ustedes. Aquí en el chat. Porque esta va a ser una de sus actividades. Que ustedes van a hacer. ¿Ok? Buscar la versión de VirtualBox. Acá. ¿Sí? Se los comparto. Acá tienen el enlace. Que tiene esta actividad realizada. ¿Ok? Ustedes lo organizan. Y lo presentan. ¿De acuerdo? Ahí está el enlace. Ya está. Ese es un punto. ¿De acuerdo? Lo otro que quiero que ustedes vean. Que es este programita. Veme. Acá está. A ver. Acá está. VMware Workstation. Este es el otro programita que quiero mostrar. ¿Sí? En esto es igual. Es software para crear máquinas virtuales. Y todo con respecto a esto. ¿Sí? La breve diferencia que tiene este programa. Es que tienes la versión Player. Y la versión Professional. O Pro. ¿De acuerdo? Listo. Vamos primero a conocer un poquito este programa. ¿Ok? Igualmente. Quiero primero que ustedes conozcan sus versiones. ¿Ok? Versiones. Ok. Vamos por aquí. A ver. Paso. Les comparto un link que les puede ser útil para su actividad de hoy. Aquí en Wikipedia. Que no. No me. Aportó lo que. Quería encontrar con ustedes. A ver. Por aquí era mejor. Vamos aquí. A ver un vistazo a esto. A ver. Cupto. Cupto. A ver. Me brinda dos versiones. Me dice que esto salió la última en mayo de este año. Esto salió en agosto del 2013. Ok. Sí. A mí me gustaría ver todas las versiones que tiene ello. A ver. Bueno. Por aquí como que me estoy yendo ya a otro punto. No es el caso. Vamos a retroceder. Vamos a buscar por aquí. A ver. Cuál enlace a lo mejor me da. Aquí. Bien. Genial. Valga la actuación. La intención aquí no es descargar todas las versiones. Sino es tener conocimiento de ello. Pero esto es VMware. Word Station Player. Las versiones que tiene aquí. Te da la posibilidad de descargarlo. Este programita no lo suelo usar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No sé ni partida de ello. Ok. Lo voy a guardar igual. En mi historial. También se los comparto el link. ¿De acuerdo? Que es parte de su actividad que ustedes van a tener para realizar. Y aquí va. El siguiente aporte que va a ocurrir. Listo. Ahora vamos con lo que es el Professional. Nos ha dado las versiones del Player. Pero vamos con el Pro. Esto es lo que quiero también. A ver. Vamos a ver por aquí. Versiones de hardware. A ver quién me brinda con ello. A ver. Por aquí. Está interesante. La versión 17. Ya. La versión. Sí. Esta es la versión 3. No hay mucha información detallada por el tiempo. Pero sí las características y las versiones. Ya. Algo es algo. Con lo que estamos comenzando. Igualmente. Lo registro por aquí. Les comparto el enlace. Ahí tienen tres enlaces con ello. Vamos a seguir buscando más información. Buen punto para comenzar con esto. A ver. A ver. A ver. Por aquí. Y en esta página. No les recomiendo descargar. Tiene información. Pero por lo visto. No. No me está aportando. Nada. Para lo que necesito. A ver. Por aquí. A lo mejor. Acá está. Esto me parece que está. Siendo más útil. Aunque no envía nuevamente con el Player. A este detalle. A ver. Esto ya lo compartí. Recuerdo. Si está. Partido. Igual. Lo guardo por si acaso. A ver. Qué tal. Voy aquí. Voy a desarrollo. Y busco. Con suerte. Lo que necesito. El Benware Pro. A ver. El VirtualBox. Acá está el Benware Server. Genial. A ver. Con el VirtualBox. A ver. Qué nos brinda. Si. Quiero que con el VirtualBox. Es lo que había conseguido. Genial. Bien. Con ello. A ver. Esto de aquí. Vamos a ver. Con el. Benware Server. A ver. Qué nos brinda. Benware Server. También por aquí. Si. Está genial. También lo agregamos. Aquí en la lista. También les comparto. Por aquí. El enlace. Para que ustedes lo tengan. Que sea útil. Lo que está buscando. Es el Pro. Que no he encontrado. Todavía el Pro. A ver. Vamos a ver. Si lo encontramos por aquí. Vamos a lanzar. Ok. 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 No. Por lo visto. No. No me brinda el Pro. Por aquí. A ver. Vamos a ver por aquí. Este buscador. Exacto. Pero. Este es el. Aquí. Por aquí. Me parece que está la selección. Ahí está. A ver. Por acá. No. No tiene. Por eso. Que está web. Bien. A ver. Vamos a ir buscando. Por aquí. Por aquí. A lo mejor me da. Sí. Pero me da el del. Acá. A lo mejor me da lo que necesito. Vamos a ver por aquí. Bueno. Lo que conseguí hace rato. Muy ligeramente. La página oficial. Bueno. Vamos a ver. Un vistazo a Wikipedia. A ver si genera un aporte. Pues como que sí. Sí. Está bien. Hay un aporte que genera. Las versiones. Con sus respectivas evoluciones. Bueno. Acá sí se desplaya mejor. Genial. Listo. Acá también lo guardo. Listo. Y les comparto este link. Ok. Entonces. Su primera actividad. Que ustedes van a tener. A revisar. Son versiones de. Lo que es. VMware Workstation. Lo que es VirtualBox. VMware Player. VMware Server. Ok. Todos los links que le envié. Que tienen sus. Cuatro o cinco enlaces. Que les compartí. De acuerdo. Para buscar. Justamente. Esto. Que necesitamos. Conocer. ¿De acuerdo? Sus versiones. Por defecto. Que son las máquinas virtuales. Bueno. Ahora sí. Vamos aquí. VMware Workstation Professional DigiSafe. Para descargar de la página oficial. El detalle que tienes que registrar. Que sigue un proceso. De acuerdo. Vamos a. Como que pasarnos ese pequeño detalle. De acuerdo. Esos pequeños pasos. Y. Vamos a descargarlo. Por ejemplo. Por acá. Que descargas. Punto. X. Y. Z. Clico. Clico. Ok. Bueno. Que me da la quince. No quiero la quince. Quiero la más actual. A ver. Puede ser esta página. Sí. A ver. Voy a contrastar con lo que tengo instalado. Esta es la versión más actual. Me da la. Dieciséis. Punto uno. Si no me confundo. A ver. Dice punto uno uno. Esta es la aplicación. Ok. Vamos aquí. A help. About VMware Station. Acerca de VMware Station. Ah. Ya. Algo no me convencía. La versión actual está la. Dieciséis. Punto uno. Punto dos. Ok. Pero está muy cerca la actual. Voy a cerrar. Aquí tienen una web. Sabemos que tan fiable sea. La versión que nos da. Descargar. Cómo activar. Datos técnicos. A ver. A ver. Vamos por testargas. Lo que es mega. Genial. Muy bueno. Siempre que tenga su. Cuenta. Habilitado. Yo prefiero que te vayas acá. Media file. Uno que es ser más rápido. Y gratuito. Pero tenemos que pasar. Las ciertas publicidades. Pero bueno. Es el precio de cargar el software. Vamos a ello. Listo. A ver. Aquí. Algo que puedo indicar. ¿Sí? Como cultura general. Para que ustedes sepan. ¿Por qué tengo la febrilidad de cerrar esta página? Si me aparece la publicidad y todo eso. Acá. ¿Ven este pequeño candadito? Está aquí. ¿Ok? Esta es la febrilidad que es una página segura. Al margen de la publicidad y todo eso. Que tengamos que. Soportar. Esto. Ok. Bueno. Al menos por aquí. Está bloqueada la publicidad. Que la verdad. Me incomoda bastante. Pero bueno. Ya está. Ya tenemos. ¿Sí? Igualmente. Lo voy a guardar. Por si acaso. Ya como ustedes han visto. Tengo el software. Bueno. Se los comparto el link. Ustedes pueden ver. Buscan internet. Lo encuentro fácil. ¿Ok? Igual. Les comparto todos los links aquí. Que lo pueden tener ustedes. Para sacarle provecho. Ok. Entonces. Procedo a la descarga. Ahora. Ustedes se preguntan. ¿Cuál es la fiabilidad? Que no haya virus. Repito. En ese candadito. Se brinda la seguridad del caso. Dos. Ves aquí. Que tienes justamente. El. Servicio. Protocolo HTTPS. El servicio. El protocolo HTTPS. Se brinda seguridad. ¿De acuerdo? Entonces. Tienes aquí. La fiabilidad. De que. Tienes un software. Seguro. Procedo a la descarga. ¿Ok? Por aquí lo descarga. ¿Vale? Ahí está. Seguro. Unos. Quince minutos. Más o menos. Procedo a cerrar. Esto de aquí. Si no. Al caso. La publicidad. Me quedo con eso. Que sí. Me va a servir. La contracepta. ¿Ok? Listo. A ver. Diez minutos. Lo que me indica por acá. Siete minutos. Cinco minutos. Cuatro minutos. Vale. Acá dos minutos. Está súper rápido. El internet. A un minuto. Genial. Que vuela. Menos de un minuto. A ver. Vamos a esperar un instante. ¿Ok? Aquí quiero enseñarles. Primero. Cómo descargar los programas que vamos a utilizar. De modo gratuito. Rápido y seguro. ¿Ok? Ahora tendré descargo el otro programa. Ah bueno. Ya lo descarré. Me había olvidado. Ya está descargado. ¿Ok? Listo. Entonces. Lo que vamos a hacer es esperar un instante. Y darle esas pautas. De cómo se procede a instalar. ¿Ok? Aquí tomar en cuenta que ya lo tengo ya instalado. Así que. Indicaría solamente las pautas. No quiero sobre saturarme con. Más aplicaciones que ya tengo. ¿Ok? Listo. 5. 4. 3. 2. 1. Y ya va a estar. Ok. Paso de aquí. Ya está. Cierro. Cierro. Copio. La contraseña. Copio. Minimizo ventanita. Cierro la publicidad. Incomoda. Doble clic. Me dice que está en bloque mayúscula. No importa porque es. Voy a pegar. ¿De acuerdo? Ok. Pego. Y ya está. Ok. Confirmo. Extraerlo. Sí. Creo que esto es sencillo. Todos entienden. Sí. ¿Qué va a esto? ¿No? Ya está. Por aquí. Vamos a cerrar esto. A ver. Por acá. Doble clic. Publicidad. Gracias. Pero ahí no más. Voy acá. Genial. Eh. Esto. Lo llevo por aquí. Lo demás ya no me es útil. Ok. Vale. Listo. Ok. Tengo todos los programitas. Antes de proceder. A su instalación. Doble clic. A ver. Pruebo. El password. O el key. Bien. No hay ningún error. Todo bien. Me dice por acá. Procedo a extraerlo. Yo hago esto por una cuestión de rutina. Ok. Cuando doy el key. Pues. Esto y esto. No me sirven para nada. Ok. Eh. Lo único que me sirve es el key. Listo. Entonces. Lo comprimo otra vez. Bien. Hacerlo aquí. Perfecto. Y listo. A ver. Abre el nuevo archivo. Y me sale todo el paquete. No quiero todo este paquete. Así que. Vaya anterior. Nuevamente lo comprimo. Y pues no quiero tener. Comprimido sobre el comprimido. No me sirve para nada. Antes de todo. Reviso. Está ahí. Acá. Genial. Listo. Ante todo. Voy a hacer algo. Ok. Quiero probar el key. Ok. Entonces. A ver. Procedo esto. A eliminar. Bye. Voy a ir aquí. Y voy a deshabilitar mi antivirus. Ok. Bueno. Esto es opcional. De acuerdo. El antivirus no. Pero sea. En mi caso sí. Voy a deshabilitar. Voy a pausar. Sí. Me dice que se encontró una amenaza. Pues. Vale. Déjalo ahí tranquilo. Deshabilita la protección. Hasta el reinicio. Vale. Lo habilito cuando. Considere. Necesario. Listo. ¿Por qué hago esto? Justamente. Cuando vas a trabajar con un key. Tus key. O tus claves. Se van a generar como que fueran. Y esto a mí lo que me importa es esto. ¿Sí? Básicamente es este. Este numerito. Así es sencillo. Bueno. Así que si no les salga el key. Elimínelo. No hay ningún problema. Por acá. Documento. Le pongo aquí. ¿No? Lo que es serial. Dole clic. Procedo a pegar. Listo. Guardo. Cierro. Y listo. ¿No? A ver. Por seguridad. A lo mejor no me salió bien. Esto de aquí. Lo vuelvo a. Comprimir. Listo. Ahora sí. Elimino esta carpeta. Me quedo con ello. Y ya está. Genial. Ya está. Listo. Eso es todo lo que. En contextos generales. Necesito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. A ver. Explico lo siguiente. Antes de proceder a instalar. Tomar en cuenta que tu ordenador no tenga ese programa. ¿Ok? A ver. VirtualBox. No tengo instalado. No lo uso. ¿Verdad? Ah. Vale. Si no lo uso. Lo dejé instalado por aquí. No sé cuándo ni cómo. ¿O qué va esto? A ver. VirtualBox. Estab. Pues. Ok. Lo que está detectando es el instalador que acabo de usar. Es un momento. Que se va a cancelar. La instalación. Sí. Aquí. Instalar. No es mi intención. Salga de este programa. Eh. Lo que es el problema. Whitey Whitey Station. Hasta el player. A ver. ¿Qué pasó por el player aquí? ¿Qué pasó? No. No se lo usaron. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó por el player? Guau. No sabía que hasta tenía instalado el player por aquí. Me había olvidado de ello. Acá lo vamos a juntar. Para presentarlos. ¿Ok? Va uno. El otro. Programita. El Pro. Genial. Ahí va el Pro. ¿Sí? Vamos aquí a minimizar esto. Y. Lo que es el. BMW. El VirtualBox. En lo personal. Me agrada mucho. Bueno. A ver. Aprovecho de hacer ello. ¿Ok? Estamos aquí. Va a esta página. Gracias por el aporte. Pero ya. Yo su rol. Vamos a ir acá. Vamos a ir. Al drive. A cincuenta espacios con este drive. Gracias. Sí. Ya tengo aquí al tope. Es una pequeña limpieza por aquí. Que tengo archivos que he trabajado y todo. Chao. ¿Ok? Listo. Vamos aquí a actualizar. Ok. Este es mi drive principal. Que guardo una variedad de cosas. Por ende no lo quiero saturar. Con más cosas. Creo que estoy haciendo algunas clases virtuales por acá. Y ya me saturé con ello. Aunque creo que sí. Más que todo por grabaciones. Debe ser que me saturé por acá. Sí. Es lo más probable. Bueno. Este aquí ya trabajé. Voy a eliminar unas cosas que ya no necesito. Voy a aquí. Elimino. Voy a la papelera. Y lo elimino por completo. A ver. Con esto tengo un poco más de espacio. No mucho. Muy bien. A ver. Entonces lo que voy a hacer es esto. ¿Vale? Me voy a cambiar de cuenta. Pues aquí ya está saturado. A mi punto de vista está saturado. A ver. Tengo aquí varias cuentas. A ver. ¿Por cuál me voy? Esta. Esta. No recuerdo bien. ¿Cuál es Word of Software? Esta creo que es. Como ustedes pueden ver. Crearse su cuenta. Es sencilla. Es gratuito. Ok. Bien. Me da con el mensajito. Vamos a darle aquí el mensajito a confirmar. Y genial. Parece que sí. Wow. Creo que esta cuenta está más saturada que la anterior. A ver. ¿Qué cosa guardo aquí? A ver. Programas. 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 A ver. Ah. Vale. Creo que le puse el Windows 11 con toda su vida. El Office 2019 con todos sus contextos. Illustrator. Bueno. Acá creo que estoy saturado de programas. Más que el anterior. Pero bueno. Ya que esto lo trajo para programas. A ver. Vamos con esto. Le he hecho propiedades. ¿Cuántos veces? ¿Tienescientos? Sí. Sobraron. Hay espacio para ello. Entonces voy a crear una carpetita por acá. Y llamarle máquinas. No. No son las máquinas. Son software. Eso sí es. Ok. Software. Para. Crear. Máquinas. Virtuales. Ok. 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 Ahí va bien. Listo. Tira mi carpetita. Súper sencillo. Súper sencillo. Rápido. Le pongo un color. A ver que esté verde. Doble clip. Esa es la carpetita. Selecciono los archivos. Tienen que fácil subir su material. O sus archivos. En el drive. Listo. Doble clip. Hago esto porque en el escritorio no me gusta dejar estos programitas. Ok. Ya está. ¿Por qué no voy con el virtual? Perdón. El VMware Workstation Player. No lo descargo. Simplemente lo mostré. Le indiqué. Porque es demasiado básico. ¿Sí? Y a lo personal no me gusta trabajar con él. Si lo tengo instalado. Por alguna razón. Una práctica que hice. Pues la verdad. Recordada que tenía esto aquí. Ok. De los dos. Explico así. Muy puntual. Ok. Hacer una presentación. Que vean ustedes que es súper sencillo descargar esto. Lo busco en la página. Y ya está. Así de rápido. Seguro lo descargas. Ok. Por si ahí alguien tiene algún temor en descargar. Internet se le demora. Y todo el contexto. No hay problema. Lo estoy subiendo aquí en el drive. Se lo voy a compartir también en ese link. Ok. Tanto voy subiendo. Voy explicando algunas pautas. A ver. Si ustedes tienen un ordenador con recursos moderados. Entonces. Si quieren hacer las prácticas. Te recomendaría que lo hagas. Para que tú. Tengas mayor conocimiento. Entendimiento. Seguridad. Y amplíes. Tus conocimientos. Sobre todo. Tengas confianza. Y veas que instalar un software. Es sencillo. ¿De acuerdo? Porque en realidad. Es sencillo instalar. Un sistema operativo. Entonces. Te invito. A que lo hagas con el virtual. Ahora. Si cuentas con un ordenador. Mucho mejor. Entonces. Te invitaría. Que trabajes con él. BMW. Waddy. Waddy. Station. ¿Sí? Ahora. Esto depende. Suscriptorio de cada uno. ¿De acuerdo? Eh. Recomiendo dos cosas. Antes de instalar el programa. Eh. Investiga. ¿Cuáles son los recursos? Para que este programa. Se pueda instalar. ¿Ok? Vamos a hacer eso. También como una introducción. A estos programas. A ver. Vamos a poner acá. Recursos. Para. Instalar. Bien. Wad. Waddy. Waddy. Aquí me confundí. Ahora sí. Listo. Por aquí. Alguna corrección con ello. A ver. Bueno. Yo lo veo que está bien todo esto. Ah. Ahora. Me confundí. Le agregue un. 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 Que no va. Listo. Por ahí está todo bien. Listo. Acá. Ok. Esto. Yo le recomiendo siempre. Postdata. Eh. Revisa. ¿Qué versión vas a instalar? En el caso. Este. Comparto la dieciséis. Busca con la dieciséis. Que es la pro. Listo. Por ahí. Dale. Sí. Listo. A ver. ¿Qué recursos vas a instalar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Vas a instalar? VMware. Ok. Por aquí. A ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Está mal. La observación que hay que darle por aquí. A ver. Vamos a ver por aquí. Algo que hundan. Dice. Has instalado VirtualBox. Se puso lento al intentar instalar el sistema operativo. Bueno. Como les digo. Depende de los recursos que dispone tu ordenador. ¿Sí? Por ello. Pues. No es la observación. Simplemente es un punto de vista. Miren. El programita. No está nada. Mal. El precio. Muy. Resaltable. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver. Y como ustedes pueden también visualizar. La manera que yo les enseño a encontrar un programa. Pues es práctico. Y mira cuándo te va a cerrar. ¿No? Ahora. Si quieres trabajarlo en modo prueba. Bueno. Eso te lo deja tu criterio personal. Como tú desees. Tienes modo gratuito. Tienes modo gratuito. Tienes 10 días de soporte gratuito. Por correo. Bueno. Como tú deseas trabajar. Eso te lo deja tu criterio. Igual tiene la pauta del caso. Aquí lo que nos importa son los requisitos. Me confundí con ello. Este es otro contexto. A ver. Requisitos. Requisitos. Por aquí. No me dice requisito. Por acá. Quiero que sí. Acá. 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 Listo. Acá está. A lo que nos importa. ¿No? El procesador. A ver si es que esto. Pues se pide una dual core. O algo por el estilo. Procesador 2011. Procesadores Atom. Sistemas operativos. Velocidades. Dos. Memoria RAM. Recomendado cuatro. Ok. Compartibilidad con más de 200 sistemas operativos. Esa es sin duda alguna. Ok. Pero aquí hay que explicar y aclarar algo. ¿De acuerdo? Pues sería ilógico. ¿De acuerdo? Que tú tengas un hardware. Que sea una dual core. Una core de un tubo. Con dos de memoria RAM. ¿De acuerdo? DR2. Y te quieran instalar en una máquina virtual. Un Windows 10. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Es irónico decirlo. Pero es así. Que tú tengas una dual core. ¿De acuerdo? Te daría máximo. Con mucha limititud y paciencia. Trabajar. En Windows 7. Y que sobre un Windows 7. Quieres instalar un Windows 10. Pues la verdad no le encontraría lógica que hagas eso. ¿De acuerdo? Es fatal. Pondrías más lento de lo que es tu ordenador. No daría los recursos necesarios. Tampoco sería recomendado. ¿Sí? Entonces. En contexto y en resumen. Si vas a instalar un Windows 10. ¿Cómo lo hago? Mínimo. Cuenta con Windows 10. En tu ordenador. ¿Sí? Tiene aquí. Y una R. Vamos a Winver. Y acá está. ¿No? Mínimo. Tengo que contar con Windows 10. ¿De acuerdo? Segundo detalle. También a tomar en cuenta. Que tenía esto. Dx. Viac. ¿Qué recursos cuesta este ordenador? Para que tú puedas instalar otro sistema operativo. ¿Bien? Aquí. Tomar en consideración esto. ¿Sí? Que es algo fundamental. Con eso respondo a su consulta. Que se te puso más dentro del ordenador. Y todo era. Pues. Mucho más pausado. ¿No? Bueno. Para comenzar. Cuento con Windows 10. Como sistema operativo de base. Dos. Cuento con 16 de memoria RAM. ¿Sí? Tengo ocho núcleos. Entonces tengo. Es un ordenador que me va a responder. Para poder trabajar. ¿Por qué? Parte de memoria RAM. Tengo que compartirlo. Con la máquina virtual. Parte de los núcleos. Tengo que compartir con la. Máquina virtual. Parte de los recursos. Tengo que compartir con la. Memoria RAM. ¿Sí? Perdón. Con la máquina virtual. Entonces. Si no cuento con recursos. Para mi máquina. ¿Qué recursos puedo compartir. Para trabajar con otra máquina. Porque lo que uno realiza. En una máquina virtual. Es tener dos ordenadores en uno. Y pues no va a tener lógica. Que. Si el ordenador está. Como si se ha apretado. De recursos. Pues darle más trabajo. Pues eso. No va a dar ningún beneficio. ¿No? Ni un sentido. Ni un aspecto. ¿De acuerdo? Así que estos datos. Básicamente son referenciales. Haga la clave. ¿De acuerdo? Requisito de sistema operativo. Bueno. Acá te indica una variedad de sistema operativo. Pero esto. Va a variar de acuerdo a lo que tú vas. A trabajar. ¿Ok? Bien. Por aquí. Está en ese demo. Y ya quería compartir ese enlace. Bueno. No hay problema. Igualmente aquí. Otro. Que no quiero compartir ustedes. Para que tengan claro. Cuando compartan una información. Un archivo. Carpeta. Un software. Lo que sea. Anticlick. Compartir enlace. Genial. Al momento que visualice esta ventanita. Se demora encargar. Tomar en cuenta esto. Esto. Por defecto. Parece así. Restringido. Si compartes esto. No es lo correcto. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Para. Las revisiones que hay en las actividades. Esto no. De acepto. ¿Ok? Simplemente. Antes de pensar. Enviar tu enlace. ¿No? Te cuesta nada. Pequeño esfuerzo. Dale un clic. Por aquí. Un clic por acá. Esperas. Y ahora sí. Copias tu enlace. Como lo voy a hacer. Con todos los presentes. En el aula. Y lo voy a enviar. ¿Sí? Ok. Ya está. Listo. Ahí tienen el enlace. Todavía no lo descarguen. Está todavía subiendo. El otro. Así que déle al menos unos minutitos. Cinco minutos. Se parece. Y comiencen a descargar todo completo. ¿Sí? Quiero que ustedes descarguen. Para que tengan su problema. Lo contrario. Lo pueden buscar tranquilamente. Desde internet. Como les indiqué. Esa es su criterio personal de ustedes. Bueno. Esto dejo ahí. Que siga subiéndolo. A ver. Si me indican que el ordenador se pone más lento. Y colapsa. A ver. ¿Cómo puedo hacer un ejemplo? Con todo esto. Voy a tratar de. Tener un ejemplo que se pueda entender. Para que todos puedan interpretar. Y saber. Qué pasó. Qué está. A pasar. Vamos a suponer que todo este pecado rojito. Que dibujo acá. ¿De acuerdo? A lo mejor pongo un blog de notas. Porque. Esto tampoco puede aportar mucho. Y quiero que sí se interprete. ¿Ok? Ya te voy a pasar con el siguiente. A ver. Vamos a ver. Hacer esto. Por aquí. Gracias por tu intervención. Entonces, le decía, ¿no? Tenemos aquí, este es el espacio de nuestro hardware. ¿Ok? Nuestro recurso que contamos. Ahora, si nosotros vamos a usar una máquina virtual, pues, como se diría, con lo que no te guste, quieras o no quieras, vas a tener que compartir una parte de tus recursos. Quiere decir que todo esto que queda por acá, a ver, no sé qué tal, pinta este plumón, vale, ya está. Voy a tachar. Todo este espacio que tacho es lo único que te queda disponible para tu uso. ¿Ok? Entonces, algo referencial, no sé cuántos recursos puede tu ordenador. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto de aquí es lo que va a consumir de una u otra manera, un tacho que va a estar usado, gastado por la máquina virtual. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Qué sucede? Si de los recursos que tú tienes, ¿Ok? Comienza a hacer así la historia. Esto es lo que el sistema operativo consume. Colocar de color, si se me ocurre esto, parece que se puede hacer mucho mejor esto. Uso esto de aquí, que tiene relleno. Genial. Entonces, este es el espacio que consume tu sistema operativo. Este espacio es el que consume tu office. Ese espacio, uno que otro de los programas que tenga. Y por aquí, aunque le guste jugar, en fin, unas otras aplicaciones extras, utilizar, ese es el que consumes. ¿Ok? Segurame. Entonces, ¿Qué sucede? Que solamente te queda este espacio. Voy a ver acá de color otra vez. Este espacio es disponible para que tú puedas dar sustento este pequeño espacio por acá. Si dejo esto, justamente, el sistema operativo no consume de manera constante los espacios. Realitoriamente consume recursos. ¿De acuerdo? Puede ser un poco de RAM, un poco de video, un poco de banda de internet, un poco de RAM, o puede ser aquí tus chipsets, etcétera, ¿no? Todo el programa que estés usando. Capacidades. O disco duro, etcétera. Bien. Entonces, tienes espacio disponible de recursos para que todo este espacio, todo ese espacio que está siendo usado, consumido por aplicación, en el trato, esto, esto que estás consumiendo con tus programas. Ok. Estás en la clase, ok. Estás consumiendo recursos en el ordenador. Para que todo esto se pueda sustentar, necesitas este espacio que pueda darle soporte aquí. Ese espacio libre le da soporte a todo esto. ¿De acuerdo? Pues como con todo eso está, tu máquina, ok. Literalmente. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa ahora? Bien, el siguiente detalle. Voy a borrar esto, borrar esto, borrar estos puntos que hice aquí para no volver a dibujar. ¿Qué pasa? Todo ese espacio que está libre, pues ya no está libre, está consumido. ¿Sí? Y ahora, sobre esto que ya está consumido, miren, tomar en cuenta eso, la consideración del caso, vas a ponerle otro sistema operativo, porque deja de instalar el programa virtual. Más recursos para que el programa virtual funcione. Posdata, solo el programa virtual. Y encima, para darle el remate, puede llamar así esto, necesitas espacio para que el otro sistema virtual funcione. La pregunta es, ¿dónde va a abarcar el pobre sistema virtual si ya no hay espacio? Esto desborda. Y este desborde justamente, como tú comentas, ¿qué va a pasar? Que tu máquina va a colapsar, porque por lo tanto, trabajó, pues ya no encaja. Y hay no recursos para que, encima le está pidiendo más de lo que ya no hay. Por defecto, pues esto va a colapsar, se va a lentear, no va a funcionar, todo lo recalcimiento que le va a dar, hasta va a colgar, no va a funcionar, vas a tener que reiniciar, no sé qué extremo llegar a tu ordenador, pero en verdad, esto sí colapsa. Eso sí, es afirmativo. ¿De acuerdo? Por eso voy al punto. Yo les recomiendo que ustedes trabajen, ¿de acuerdo? Con una máquina virtual. pero tomar en cuenta, si tus recursos son moderados, no lo hagan. Así es. ¿Ok? Porque lo contrario, no vas a poder ingresar ni a la clase, no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer nada. Si alguien en casa trabaja con el ordenador, va a colapsar para todos. Y post data, yo no me hago responsable de eso. Estoy indicando, orientando, comunicando, informando. Yo no estoy obligando a nadie que instale algo que su ordenador no va a poder funcionar. ¿De acuerdo? Por eso, para poder dar este tipo de clases y explicarles que justamente tengo que tener un ordenador que pueda cumplir todo este requisito. Entonces, el proceso de instalación no lo voy a revisar porque ya lo tengo instalado. Instalar sobre ello no tiene sentido. Tampoco me va a dejar. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es esto. Voy a mostrarle aquí la maquinita virtual. ¿De acuerdo? Acá está la maquinita virtual. Instalarlo son clic, 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 clic. Por si acaso, siguiente, siguiente, siguiente. Instalar. No hay nada en especial con ello. Por si acaso. Listo. Una vez que tengamos aquí la maquina virtual, no importa si tiene la versión 8, la versión 3, la versión 10, 11, 15, 14, etc. No importa. ¿De acuerdo? Es igual. La interfaz por aquí cambia, pero el racho es igual. ¿De acuerdo? Listo. Acá lo que quiero mostrar es esto. Este panel lo oculto, que es el library. ¿Sí? La librería lo oculto. Para mostrar librería, lo único que hago es presionar la tecla F9. ¿De acuerdo? Acá está. Tengo mi librería disponible para poder trabajar con todo. Ok. Ahora, tengo dos sistemas operativos. ¿Sí? El Windows 11, 64, con el Office 2021 instalado y el Windows Windows 11, pues, digamos, de manera nativa o pura. Bueno, voy a comenzar con este Windows 11, puro. Ok. Me dice que no está. Bueno, esto pasa como que he cambiado, he renovado mis memorias. No está. Bueno, no se preocupe, no es que no está instalado, porque acá está instalado. Lo que sucede es esto. Les explico. Voy a ir acá. Esto lo cambié de nombre. A ver, tengo el software. Acá está. El Office 2021. Está genial aquí. Ahora, el Windows 11 solo. ¿Dónde lo dejé? Vamos a buscarlo. Por aquí, por acá. Soporte de sistemas. Creo que sí. Vamos a interagar por acá un poquito. Software, software, programas, versiones, Office, actualización, a full. Creo que lo borré o lo dejé por aquí. Pero vamos a buscar, ¿ok? Esto no, no va. Este es otro tema. Carpetas pedagógicas. A ver. Cosas personales, música. Tampoco está esto por aquí. A ver, por acá. Creí que lo dejé. Por acá en sistemas operativos. Instaladores, mantenimiento, cisco, programas. Por aquí. No, no va. Esto es de programación. Software nuevos. A ver. Casa de los BMWares. El once. Este es el instalador. Hasta el fondo que tengo. Wow. Para que guarde el fondo nada más solo. Por lo visto, lo eliminé. Pero no hay problema. Tengo el Windows 11 con todo. No hay problema. Que sea que lo tenía, lo he borrado por lo visto. No hay problema. Aquí que no me es útil. Vamos a ver si ya está nuestra. Ya está. Listo. Ya cargó. Después el mensualmente está lleno al 93%. Bueno. Por aquí. Que me borraría los programas. Pero quién sabe. De repente en algún momento. Como tengo. Ustedes tengan la oportunidad de trabajar con Office. La oportunidad de trabajar con Corel. Y pues hay que compartir. Ahora vamos tiempo, ¿no? Vale. Vale. Esto ya lo tengo. Pues me sirve, ¿no? Pues quién sabe. Vamos aquí. Tomarlo en cuenta. A ver. Esto no va aquí. Esto lo quería hacer. Le voy aquí. Acá. Programitas. A ver. Vamos a guardarlo como una pequeña colección. Ah. Tengo lo mismo. El 6.1. Bueno. Lo estoy haciendo a Corelizar. Más de ello. Así que. Chao. Este de aquí. También tengo de qué. Mayo. Bueno. Porta web. Pasar de los actuales. Ok. Listo. Aquí quede. Actualizo y todo. Listo. Ok. Bye esto. Oye. Entonces. Tengo aquí la maquinita virtual. Pensé que tenía el otro. Windows. Pero no importa. Ya. Entonces tengo aquí. Sala de Windows. Miren. Te voy a mostrar cómo funciona. Como ustedes pueden ver acá. Tengo mi máquina. Máquina real. Es virtual. Estoy confundiendo. Y esta es la virtual. ¿Sí? Bien. Voy a aprender la máquina virtual. Quiere decir. Voy a encender un ordenador. Dentro de un ordenador. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver aquí. Un instante. Que cargue. Ok. Aquí lo dejo. Puede estar así. Ah. Pantalla. No completa. Sini completo. O. Restaurado. Hago esto. Para que se pueda ver. ¿No? Que la luz no está ayudando mucho por aquí. Ahora sí. Tengo con mejor. Ahora lo maximizo. No se preocupen. Solamente lo hago para que se enfoque mejor. Ahí está. Ok. Y se puede ver. Tengo dos máquinas. Una que es la máquina real. Esa es la máquina virtual. Genial. Ya está. Tengo Windows 11. No sé si les presenté a alguien anteriormente o no. Pero bueno. Ahí está. Windows 11. Por aquí lo silencié. Bueno. No hay problema. Por ahí. Le subo el audio. Y ahí está. Todo genial. ¿Bien? Listo. Ahora sí. Lo maximizo. ¿Vale? Aquí está. Tengo el Windows 11. Otra vez se puso oscuro. Un momento. Ahí está. Lo voy a poner a tamaño completo. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. No me preocupes. Ahora aparece todo. Ahí está la luz. Ok. Problemita que por lo visto acá no se está viendo la cámara que comparto. Pero bueno. No hay problema. A ver. ¿Qué quiero resaltar? Miren. Ustedes pueden ver. Como yo no puedo visualizar también. Tengo acá el Windows 11. ¿De acuerdo? Genial. Está en español. ¿Sí? Todo está la. Estamos al día. Estamos a la hora. Eh. Vamos a entrar a internet. Por aquí. ¿De acuerdo? Pequeño tour. Y vuelvo a la máquina real. A ver. Vamos acá. Microsoft. Ingreso. Estamos por aquí. Está. Ya lo configuré. Todo como siempre. Acceder. Está en mi cuenta lo mejor vinculado. Actualiza. Que suelo hacer esto. A ver. Vamos a ver. Listo. Cliqueando. Acceso a tu cuenta de Google. Bueno. Ahora está. Eh. Un lado de mi cuenta. Sí. Acá están mis cuentas. Ya. A ver. Lo pongo esta. La de siempre. Vamos con ello. Ok. Next. Siguiente. Le da la bienvenida. Esperamos un momento. Listo. Uy. Que aquí me salió. Que tenía que darle. Y justo en antes aprecié el mensajito. Y lo olvidé de mi celular. Bueno. A ver. Voy a esperar otra vez. Ok. Ok. Hasta que ajuste mi móvil. Aprecié esto. De confirmar. Y lo acabo de cerrar en antes. Bien. A ver. Voy a confirmar en mi móvil. Sí. Soy yo el que está ingresando. Sí. Nuevamente. Soy yo el que está afectando. Ok. Gracias. Ahora sí. Genial. Acá estamos. ¿Vemos? Puedo ingresar a mi correo. Y todo el contexto. ¿No? Puedo ingresar por aquí. Puedo ir a mi canal. Etcétera. Etcétera. Y cosas. Bueno. Aprovecho por ejemplo. Acá. Un pequeño tour. Cliqueo por acá. Está vinculado con mi cuenta. Y me voy a llevar. Automáticamente aquí. A mi canal. ¿Sí? Bien. Ya está. Listo. Que está un poquito lento. Pues también. Tomar en cuenta. ¿No? Está en la máquina. Virtual. Está bien ahí. Está algo lento. Vamos a salir de acá. Hato a vincular todavía a mi cuenta. Bien. Entonces. En contexto. Aquí está. Te muestro de la versión que. Está aquí. Es. Winver. Para poder. A ver. Qué. Característica. ¿No? Acá está. Windows 11. Windows 11. Aceptar. A ver. Vamos a visualizar. Repaso. Si hay alguna. Actualización. Con respecto de ello. Windows. Y. Y. Se lleva al panel de configuración. Es un atajo. Para ello. Actualización y seguridad. Ya que estoy aquí. Tiempo que me entraba este Windows ya. Actualizaciones. Ah. Sí. Sí. Hay ciertas actualizaciones. La herramienta de eliminación de software malicioso. Windows 64. Versión 5.91. Descargando un 14%. Ok. Listo. Está bien. Que esté descargando. Ok. Vamos a volver a la máquina real. Sí. Acastamos. Por aquí. Está oscura. Pero aquí se ve. Eso. Queda su labor. Que siga descargando de segundo plano. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Minimizamos. Aquí estamos. Volvemos. Por aquí. Ok. Ok. Y ya está. Ok. Entonces. Esto es lo que hace una máquina virtual. Como pueden ver. Puedo estar en otra PC. Estando en esta PC. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Primero voy a dejar que esta maquinita. Termine de descargar. Que se actualice la máquina virtual. ¿De acuerdo? Tanto va pasando esto. O por acá. Hacer las indicaciones. Por ejemplo. Con lo que respecta al office. Por ejemplo. Aquí dijiste otra cosa. Acá está. Está el Word. Vamos a abrir Word. La versión actual. 2021. Word. Ok. Vamos a la cuenta. De Word. Me indica que. Opción de actualizaciones. No. No quiero. No me llaman la atención las actualizaciones. Acá está la versión 2021. Aquí hay un pequeño tag que quiero configurar. Configuración de pantalla. Por respecto a mi resolución. Genial. Voy aquí. Está demasiado. Ciento por ciento. Ciento cincuenta. Está mejor. Ya está. Listo. Ahora sí se ve mucho más amigable esto. Voy a cerrar. Y genial. Listo. Eso es lo que le quería explicar, ¿no? Ahora sí. Mucho mejor. Acá está. Estoy vinculado con mi correo. A mi cuenta de office. El producto se encuentra por defecto activado. Le puedo trabajar con la versión de office más reciente. Con el Windows 11. ¿Sí? Bien. Ya está. Ello. Tenemos aquí también lo que es. A ver. Quería estar en instalación. Aquí se me fue la actualización. ¿Dónde se me quedó la actualización? Nuevamente ingreso por acá. Actualización. A ver. Quería esto acabar. ¿Cómo va a instalar ahora? Sí. Quiero que instale una vez. Para poder iniciar. Enseñarle justamente cómo hacer una configuración para una máquina virtual. ¿Ok? Tenemos un ligero tiempo para hacer ello. Pero primero quiero que acabe esto. Porque luego otra vez. Si me pongo a trabajar con las máquinas virtuales. Se va a demorar más tiempo la actualización que quiero rematar con esto, ¿no? A ver. Vamos a esperar por aquí. Que esto se va a llevar más tiempo de lo pensado, me parece. A ver. Vamos a ver. ¿Esto se demora o no? Bien. Lo otro que también quería comentarles con respecto a este Windows 11. En la opción de activación. Tenemos, ¿no? Windows 11 Pro. Windows 11 está activado con licencia digital vinculada a una cuenta de Microsoft. ¿Sí? Esto es algo que también ustedes pueden concebir con respecto a su Windows 11. Listo. Acá va. Genial. La instalación está aquí. Se demora. ¿Por qué razón? No lo sé. Bueno. Entonces, para no expandir más con ello, le dejo aquí en segundo plano de instalación. Y aquí. Eso es lo que le quiero enseñar a ustedes. ¿Ok? Cómo crear justamente su máquina virtual. ¿Ok? A ver. Otra vez con ello. A ver qué pasa aquí. Ok. Listo. Bien. A ver. Para crear una máquina virtual, hacemos lo siguiente. Voy a ver aquí. Creo que mi instalación no está avanzando nada. Bueno. Vamos a la deje en segundo plano. A ver. Una vez que tenemos nuestro Web Station, versión que hemos elegido, vamos a. Create a new virtual machine. ¿Ok? Crear una nueva máquina virtual. Es la opción que vamos a elegir nosotros. Cliqueamos por acá. Y nos dice. We'll come to the new virtual machine wizard. ¿Ok? Bienvenidos a la instalación de la máquina virtual. Ok. Acá hay dos puntos interesantes. Typical recommended. Opción recomendada. Create a virtual 16.x virtual machines in VAC steps. Ok. Instalación típica. Instalación avanzada. Por defecto, comencemos con la instalación típica. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, repito, ¿no? Hácelo aquí. Virtual. Machines. New virtual machines. Create a new virtual machines. Creación de una nueva máquina virtual. No da la bienvenida. En típico, únicamente le da siguiente. Ok. Siguiente. Aquí tienes tres opciones. Ok. A ver, un momento. Quiero ver si ya avanza esto. Ok. Me quedo aquí. Hay problema. Pues lo observo como va el otro. Explico, ¿no? Te dice, elige la manera de instalación. Instalar mediante CD. Tengo una lectora Blu-ray. Tengo una lectora de DVD. ¿Por disco? No. No es mi estilo. Instalar mediante un disco ISO. Sí. ¿De acuerdo? Pero eso ya les enseño cómo hacerlo. Instalar. Quiero decir, la instalación del sistema operativo luego. Ok. En la máquina virtual que yo voy a crear, va a estar creado por un disco. ¿De acuerdo? Se va a crear en un disco. Pero eso lo voy a decir después. Si va por lectura, CD, DVD, Blu-ray o lo que va por ISO. ¿De acuerdo? También voy a explicar qué es ISO, cómo crea un ISO, cómo es crea un ISO, cómo se crea un ISO. Ok. Bueno. Primero vamos con la maquinita. ¿Sí? Va a conocer un poquito ahí. Entonces, simplemente tratea que seleccione I will install the operation system later. Ok. Esta opción. Siguiente. Ahora sí. Acá viene lo más interesante. Select a ghost operation system. Which operation system will be installed on these virtual machines? Ok. ¿Qué tipo de sistema quieres instalar? Windows, Linux, VM, OR. Uh, u otro. ¿De acuerdo? ¿Cuál de ellos? Que te está preguntando por acá. Bueno. Si vamos con el Windows, tenemos Windows 10. Tienes Windows 10, T32, 64, Windows 8, Windows 7, Vista, XP Home Edition, Professional. T64, T64, T32, Windows 2000, Windows NT, Windows Server, 2019, 2016, 2012. Tiene máquinas virtuales. Por acá tenemos una galería de opciones a poder elegir. Ok. Hasta la versión 3.1, 95, 98, el milenio, etc. ¿De acuerdo? En pocas palabras te indica qué versión de Windows quieres instalar. Lo dejo en su criterio. Acá tienes toda la versión. Eh, si vamos por Linux, tienes las distribuciones. Te dice, ok. Eh, distribuciones de Linux, lo llevas por, a ver, tenemos por aquí, desde, lo más conocido. Centos, Debian, Fedora, Mandriba, Red Hat, eh, Suse, Ubuntu. Pues, digo, lo más conocido, que acá hay una variedad, pues, para elegir, diversa, ¿no? Por otra parte tienes lo que es VMware. Ok. También tiene sus propios sistemas y otros, por aquí, que nos indica. Eh, tiene el sistema de OS, tiene Solaris. Pues, por aquí tiene una variedad de sistemas operativos. Diversos. Bien, nosotros nos quedamos con lo que es Windows, ¿ok? Eh, Windows 10, pues, es lo que más se va a asemejar a la instalación de un simulador de Windows 11. Aquí, tú lo puedes elegir en 32, que es el que está por defecto, y el sistema operativo de 64. ¿De acuerdo? Yo lo dejo por defecto en 64. Eh, siguiente. Ya que, te pregunta, ¿cuál es el nombre de tu máquina virtual? ¿Y dónde va a estar tu máquina virtual? Bueno, browse, examinar, quiero que mi máquina virtual se guarde aquí, dentro de software. ¿Sí? Acá dentro de software, quiero que se guarde. Pues, dentro de software, quiero una nueva carpetita, como vemos aquí, aplicación de va a estar tu máquina virtual. Y esto solamente se va a llamar, en este caso, Windows 11, solo, ¿ok? Listo, aceptar, ya está. Ubicación y nombre. Aquí también lo voy a cambiar, pues, en el Windows 10, no tiene sentido que guarde como Windows 10, ¿vale? Windows 11, Windows 11, ya está. Eh, nombre y ubicación. Siguiente. El espacio del disco duro, quiero que tenga 100. Y acá, es otro punto importante que quiero resaltar, ¿ok? Te dice, ¿tú quieres crear un disco duro, simple o de múltiples archivos? Ok. ¿A qué se refiere con esto de simple o múltiples archivos? A ver, si ustedes se han dado cuenta, por aquí voy a ir, nuevamente a mostrar toda esta introducción. Estoy haciendo hoy día muy detalladamente. Obviamente, eh, acá está, ¿no? Este es el Windows 11 con Office. Ok. Esto es lo que se refiere a modo de varios archivos. Crear archivos, de archivos, de archivos, de más archivos. ¿Se dan cuenta? Todo esto de aquí. Ok. Eh, yo en lo personal prefiero trabajarlo con esto, ¿sí? Quiero hacer un archivo y pues ahorrame tanto papeleo y tener tanto archivo por ahí disperso, ¿sí? Es lo mismo, solamente depende del criterio como tú lo quieras trabajar. Siguiente. Y listo. Te pregunta, ¿está todo de acuerdo? Pues, sí. Finalísimo. ¿Ya está? Listo. Ya creé la estructura de la máquina virtual. Te da cuenta, te dice acá, tienes un Windows 11, 64 bits. ¿Quieres poner tu máquina virtual? ¿Quieres editar tu máquina virtual? La configuración de tu máquina virtual. ¿Lo quieres editar? Claro. Vamos a editar. Ok. Cliciamos en Edit Virtual Machine Settings. Y acá viene lo interesante. Te pregunta, ¿tu máquina virtual quieres que tenga 2 GB de RAM? Pues, normal. Acá te soporta hasta 128 GB de RAM. Tomar en cuenta que el máximo que tengo es 16. Si lo hice, me quedo sin soporte. Así que ponele 2, está bien. De los núcleos, tengo 8. Comparto 2 y queda bien. El disco duro, le di a 100. Genial. El CD y DVD, acá viene, ¿no? ¿Quieres que uso físico mediante alguna lectora? O ISO. Es lo que voy a trabajar luego, ¿ok? El ISO. Falta todavía enseñarle que con ISO, cómo descargar y convertir. Pero eso es lo que voy a usar. El adaptador del internet para la máquina virtual, por defecto. El USB, por defecto. La tarjeta de sonido, por defecto. Si hay una impresora, bueno, no es impresora. Así que lo procedo a retirar, ¿ok? En su caso, bueno, depende de ustedes. ¿Quién trabaja con la impresora virtual? Genial. Yo no. Lo remuevo porque no lo uso. Display es nuestro video, ¿ok? Nos servía automáticamente el audio igual, los USBs que lo reconozcan, el internet por defecto, lectora si es que hay, el disco duro es virtual, el procesador es virtual, la memoria de la radio es virtual. 3D, al cerrar los tráficos, pues es genial, que quede en el problema, el monitor por defecto que está. De acuerdo, por aquí, la memoria máxima me recomienda que sea de 8, ¿ok? Y pues no hay problema, que quede ahí por defecto. Y lo demás, que quede por defecto. Ya está. Conforme. Acá, otro detalle que podemos cambiar. Si es necesario, cocción, acá está. Virtual Machine Snake. Si quieres cambiar el nombre de tu máquina virtual, lo puedes hacer aquí. Si quieres cambiar el sistema virtual que va a instalar, lo puedes hacer aquí. Si quieres cambiar la ubicación de tu máquina virtual, lo puedes hacer por acá. ¿De acuerdo? Habilitar teclado. Pues lo hago por defecto como está. Y acá vemos, ¿no? Entonces, en resumen, te dice. Tienes el nombre de tu máquina, Windows 11 por 64. Algunas características, por aquí está deshabilitado, deshabilitado. ¿Sí? Que por defecto está bien que esté de esta manera. ¿De acuerdo? No es nada especial, nada resaltante y correcto. Listo. Vuelve al hardware. Puedes manipular tu hardware como tú desees. Listo. Le damos OK. Y ya está. Todo por aquí. Correcto. Vamos a visualizar. Por aquí. Ya está. OK. Entonces, esto es con lo que es la máquina virtual. ¿De acuerdo? Hemos quedado totalmente en la estructura. Ahora, lo otro que también quiero explicar. Cuando ustedes actualicen alguna aplicación. Posición operativa. Antes de hacer lo que quieran hacer. Procedan a reiniciar. OK. Voy a hacer esto con la máquina virtual. Y derecho. Clic. OK. Reiniciar. Quiero que se den cuenta. Cuando traes una máquina virtual. Puedes apagar. Prender. Compartir. Cambiar. Configurar. Instalar. Borrar. Puedes hacer todo lo que tú deseas. Y esto no afecta a la realidad. ¿De acuerdo? Acá está. Sigo aplicando la clase. Me escuchan en la clase. Y la virtual. Pues hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? Que aquí instalas. Que borras. Que pones. Que partes. Que particiona. Que divides. Que experimentas. Etcétera. Porque si eso no afecta nada a tu máquina virtual. Aquí. Dejo un ratito más. Se acabe de actualizar. Quiero que esté actualizado al cien por cien. ¿Todo bien? El. Mundo once. Para apagarlo. Y explicar unos puntos más de la máquina virtual. ¿Sí? Bien. Esto es lo primero. Que siempre recomiendo. Que hagan su actualización. Y que quede esto al cien por cien. Ok. Quiero que sí. Está cargando. Bueno. Acá está. Mientras carga todo. Está muy bien. Listo. Entonces. Derecho. Procedo. Apagar esta maquinita virtual. Ok. Con gusto. Hasta la próxima. Máquina virtual. Para poder explicar la otra máquina virtual. Ok. Así no sobresaturó en mi ordenador. Con dos actividades. Y una extra. Una tercera actividad. ¿No? Bien. A ver. El otro. Que la máquina virtual. Aprovechando que esté aquí. Voy a editar. También puede hacer con esto. Con tu máquina virtual. Mira. Le he puesto dos discos duros. Que es un experimento. Que no lo voy a hacer seguro. ¿No? ¿Sí? Acá está. Se puse todos discos duros. Y no. No hice nada. Así que. Vale. Lo elimino. Para ahí. La próxima. Explicar. Cómo poner esto. Vale. Estoy acá en el disco duro principal. Lo puedes experimentar. Ok. Me sé que todo está bien. Así que. No hay problema. No hay que dar mantenimiento a este sistema. Sin desear la pestañita. Y me quedo con el nuevo Windows. Ok. Igualmente. Editar máquina virtual. Puedes ver todas las características que tenga tu máquina virtual. Cuánto de memoria RAM quieres tener. Cuántos procesadores. Tu espacio de disco duro. Lectora. Internet. Tu puerto USB. Tu tarjeta de audio. Y tu tarjeta de video. O tu visualización de pantalla. El otro que haría es esto. ¿No? El Hardix. Eh. De experimentar. Codita. Pues no hay nada que preguntar. Porque no instalamos nada. Ok. Bien. Entonces. Todo lo que hice ahorita. Es como que hemos comprado un ordenador nuevo. Lo hemos ensamblado. Y está listo para prender. ¿Va? Entonces. Lo que queríamos es prender el ordenador. ¿Les parece? Vamos a apreciar el botoncito de Power. Y ahí adelante. Prendemos nuestra máquina. Esta aquí. No va. Lo voy a cerrar. Ok. Ya está. Hemos prendido nuestra máquina. Virtual. No dice no. Lo siguiente. Vamos a darle un zoom por acá. Se puede leer. Dice. Attempting. To start. Offron. Ok. E. E. I. V. I. W. V. Virtual. No. N. Space. M. I. I. D. One. No. Median. Pocas palabras. Dice acá. no hay ningún tipo de sistema operativo por donde quieren que instale porque pues no me das lectora no me das disco, no hay conexión por internet no hay conexión por de un lado no hay nada identificable pues en pocas palabras el sistema operativo te dice ¿qué voy a hacer? si no hay nada, no hay sistema ¿qué quieres que cargue? ¿cómo decir? alguien te diga vas a desarrollar un tema pero nadie te dice nada, nadie te habla nada nadie te explica nada y pues ¿de qué va esto? es lo mismo que te pregunta y por ende, miren, automáticamente acá nos envía al boot manager el manejo o al controlador del arranque dice, vamos a arrancar con normalidad desde ¿cuál de las opciones? a ver, pero como es una persona que dice ¿qué vamos a realizar hoy? como que algo hay que hacer ¿por dónde comenzamos? es lo mismo que te pregunta de una manera u otra la máquina virtual porque no hay sistema operativo instalar ¿de acuerdo? ok, entonces esto por aquí lo dejo no digo que voy a ser pendiente si no es la primera fase que tenemos que hacer entonces bueno, voy acá y voy a shoot down gets o gets y listo apago la máquina virtual apago ello apago ello ¿sí? ¿por qué? para poder realizar esto vamos a ir a la segunda fase la segunda fase primero saber ¿qué es un ISO? es una extensión ISO aclarando ¿cómo conseguir la imagen ISO del sistema? bueno vamos por aquí ¿les parece? con ello también finalizamos por hoy nuestra sesión de clases vamos acá entrar al navegador de turno y vamos a buscar ¿ok? Windows 11 descarga ISO español ¿sí? esto así es simple miren no me lo pienso mucho voy acá escribo ¿no? Windows 11 descarga ISO español ¿ok? por acá hay varios youtubers que nos ofrecen la descarga que puede ser útil no hay problema que tal lo que me va a subir básicamente que me brinde el enlace y el resto sencillo ¿ok? pero por ahí que alguien tiene alguna cierta desconfianza se respeta ello podemos buscar por acá vamos a la página de Microsoft ¿sí? o por aquí algún otro blog por ahí que nos presta más rápido la descarga por acá yo miría este file horsey ¿sí? me es fiable ¿de acuerdo? a ver vamos a probar cliquemos por aquí nada perdemos vamos a acudir un poco acá está fly file horsey ¿sí? en Windows 11 el peso tal ya va de julio pues está casi actual esto requisitos pues algún sistema anterior la nueva versión y a ver selección de versión anterior si quieren instalar pues nada en especial descargar el Windows 11 ¿sí? por si acaso ahora lo buscamos también en la página oficial ¿de acuerdo? a ver vamos por aquí descarga libre nos dice a ver qué tal nos va por acá a ver la pantalla se pone borrosa no sé por qué acá está que se lo piensa dice escríbete pero luego lo haré ok una nueva experiencia en Windows nos acerca de ti Windows la página descarga descarga la hora dediqueo nuevamente descarga la hora y por acá me envía el piso miren acá está ok a ver como que esto si se demoraría un poco más tampoco creo que la ve dos minutos un minuto ¿no? pero bueno está más rápido ok a lo mejor no le haces fiables porque usted está fábina de 5Horses no hay problema vamos a buscar otro link ¿se parece? lo que quiero que ustedes vean descargar un programa es sencillo ¿de acuerdo? acá va 10 minutos creo que sí en palma a fin del alcance tener nuestro ISO a ver vamos a Microsoft ok ¿qué tal? ¿qué nos dice Microsoft? ¿nos permite descargarlo ya? a ver no recuerdo de dónde conseguí el ISO la vez pasada que lo descargué pero bueno vamos a Microsoft new Windows 11 o nuevo virtual nuevo Windows 11 ya vamos aquí por acá la misma página vamos a deslizarnos presentación ok está bonita todo ello ya lo vimos también a tiempo real auténtica perspectiva y todo ello genial a lo que quieras que me olvide el enlace a ver vamos aquí a llevarnos ello también está bien genial por ahí ok tu marketing a ver ¿qué me dice acá? comprar PC a ver muy bien quiero lo quiero el enlace te especifica lo que necesitas ¿cuál es la diferencia? y todo soporte programas el blog preguntas ok nos vemos aquí visto toda la página pero a ver lo que queremos es el enlace descarga ¿no? toda esta información ¿no? ya a ver vamos a ver por aquí que hay algún lugarcito que no es de descargar a ver nada ello pues por aquí ¿no? está colaborando a ver entonces Windows 11 ISO oficial a ver ¿qué tal con ello? descarga el ISO oficial que está en imagen ISO esto es de otra página a ver vamos por acá a lo mejor ahora sí nos deja de descargar la página oficial ok más de lo mismo está dando vueltas esto pero yo quiero descargarlo aquí la página oficial me deja a ver por aquí por acá a ver vamos a traducir español por aquí hay una opción más práctica buscar a ver ¿qué tal ponemos aquí para no hacer tanto paseo? Windows 11 eh download sí pero quiero del 11 no del 10 a ver por ahí download windows 11 download sí a ver esto acepta ¿qué dice acá? transportate bueno sí me quedo por acá parece disculpa pero esta página que no está funcionando ¿por qué razón? a ver por aquí ¿cómo que aceptó? bueno a ver me quedo en inglés a ver gracias cierra la ventana a ver ok actualiza T gray al nuevo Windows 11 Windows 11 descargalo como hizo ya a ver que me dice por aquí Windows 11 descargalo como hizo eh bien 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 pero el enlace a ver por lo visto ahora que Microsoft le da más vuelta al asunto para para darte la opción de descarga yo por eso creo que lo busqué de un youtuber y lo descargo porque se da más vuelta en buscar esto a ver bueno lo descarto de aquí mejor ok me quedo con esta opción ya está bien entonces lo siguiente que quiero indicar está en Belizo se va encargando ¿qué es un ISO? ¿sí? ¿qué programa te recomendaría para trabajar con el ISO? este programita aquí para mí es genial se llama Power ISO ¿sí? Power ISO se llama la aplicación Power ISO esto te viene con versión prueba vamos a buscarle aquí full en Google Drive mejor a ver y dice acá ¿no? descarga de Z descargas a ver otro por aquí que me brinde este está más actual ok a ver antes de todo ¿qué versión encuentro de Power ISO? no recuerdo acá tengo este al lado a ver voy a dejar un vistazo por aquí tengo el Power ISO está en español a ver acerca de Power ISO la versión 7.8 ok creo que me me quedo un poco desfasado en el tiempo con esto a ver la versión 8.0 clickeo por acá igual vemos el candadito el seguro Power ISO la presentación y todo el contexto del software original las casas puede ser mucha diferencia ok la versión 7.5 wow ¿qué pasa ahí? ah pensé que esta era la más actual a ver aquí me dice una cosa y acá me gusta otra cosa a ver ¿a quién le quedó? aquí dice 8.0 pero acá me muestra 7.5 bueno vamos a darle un poquito de confianza ok eh mediafire me quedo con mediafire te vas a solicitar te vas a solicitar te vas a hacer aquí si no está registrado bueno a ver vamos a ver qué pasa con ello te doy su clic que tanto solicita ok eh tú puedes entrar a mediafire o algo por ejemplo no me entendré esto a ver tú puedes con mediafire ya ves qué dice esto ah que puedes hacer ahí está por ahí como quiera el tema bueno yo qué hago con descargar el programa no sé por qué me da tanta vueltas a ver vamos aquí gracias por tu visita a ver serás seleccionado en 10 segundos me dice aquí vale a ver hasta que espere esos 10 segundos puede ser una eternidad estamos para que cambiamos de link igualmente me dicen a ver lejos el like con eso me favorece a poder continuar descargarlo a ver sí ok sí sí me gustó está de acuerdo es el querido segundero avanza por acá acá igual si estoy en stand-by haga clic ya le di clic y a ver ok ok me voy a activar el medio file pero yo no quiero saber el archivo a ver qué pasó ahí clic si no está no funciona no funciona a ver vamos por aquí en otro enlace le voy a solicitar le vuelvo a dejar su like a ver vamos por por aquí genial por lo visto los dos primeros están fuera de serie ok acepto las cookies para descargar genial lo tengo que vincular porque empezó súper ligero y está a ver lo descargo igual lo voy a compartir en el el espacio de por aquí ahí se selecciona donde deseas descargarlo pues más rápido el escritorio si sin problema el escritorio te parece bien gracias ahí descargarlo gracias descargar siempre esta carpeta pues es diferente a ver lo voy a compartir en el drive que les indiqué que lo descargué para que ustedes también lo puedan contar ok con ese programita y esto voy acá a juntarlo dentro de la carpeta que les compartí software para que máquinas virtuales acá lo voy a agregar ok no tienen la idea que descargar ni nadie listo ya lo descargó a ver a ver a ver pasa aquí esta barrita no me deja interactuar ya está lo devuelvo acá esto lo cierro esto por aquí igual como la contraseña a ver si me deja seleccionarlo ok 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 aquí estamos lo deja seleccionar entonces yo como estar acá y ahorro el trabajo de tener que digitar selecciono voy a copiar me voy por acá doble clic listo extract to traer aquí aceptar vale pego enter listo cerro por aquí antes de eliminar ello doble clic retiro mi carpetita esto lo borro porque ya lo voy a escutar esto por acá observo ok publicidad no va al caso esto que importa el key o la clave acá esto no sé por qué la desconfianza que acabo de disabilitar mi identidad de revidencia así que genial por ahí vamos bien quería probar vamos por aquí entonces voy a proceder a hacer ok listo esto lo dejo ahí no hay problema voy a eliminar para no cargar registraciones de tanto esto ok como el power iso lo comparto acá con ustedes esto lo elimino el power iso también lo llevo con mis archivos paso lo organizo acá listo program programas vamos a quedarlo junto ya está ya está listo también lo tienen ustedes ya lo tengo organizado y vamos bien ¿de acuerdo? ya está entonces voy a proceder a hacer esto sí sé que me pasé unos minutitos pero bueno vamos a rematar con esto el power iso vamos a probar que funciona todo al cien por ciento ejecutar como administrador confirmas afirma aceptar instalar finalizar seleccionas todo esto es opcional tiene nada que ver cierras y ya está listo por aquí dice gracias por instalar el power iso solamente clic clic es todo y acá vamos a ver doble clic ok ayuda me dice acerca del power iso ok está registrado vale si quiera crear esto así que como aquí esto quedó esto es genial el crack lo tengo guardado así que yo se voy a eliminar esto listo ok entonces hacia este punto por el día de hoy vamos a dar fin a nuestra sesión de clases ¿de acuerdo? cualquier duda consulta en la siguiente sesión de clases aclaramos hemos hecho más que todo la explicación de cómo trabajar e interactuar con nuestra máquina virtual espero que puedan ustedes instalar su máquina virtual recordar que da como tarea buscar las versiones que les convertir en información lo que es el virtual box VMware Webstation VMware Player VMware Server ok ellos cuatro quedan su tareita de investigación para ustedes que lo presenten la próxima semana con un plazo máximo muy bien entonces con ello finalizamos la clase y queda por aquí en segundo plano terminando la descarga del sistema operativo Windows 11 ok gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sesión de clases fúbense